De vuelta en Market, Economía y Negocios La marcha hacia el Palacio Nacional anunciada por la Coordinadora Nacional de la Salud con Asalud en demanda de que el presidente Luis Abinaber firme los acuerdos pendientes desde hace dos meses el pago de prestaciones elaboradas y la suspensión de las cancelaciones fue suspendida el pasado viernes como consecuencia de la intermediación de Rafael Santos Badía quien informó que los manifestantes serán recibidos por representantes del gobierno este miércoles a las 11 de la mañana En vista que recibimos una llamada, un mensaje a través de nuestro secretario general el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Casita Casca, bien de Río a través de la Vicepresidencia de la República que el próximo miércoles estaremos en el Palacio firmando el preacuerdo que hemos arribado con los compañeros licenciados Rafael Santos Badía director de Infoté y el compañero Agustín Sanyán quien es asesor laboral del Poder Ejecutivo en la cual está contemplado ya las reivindicaciones que hemos venido enarbolando y que han sido ya firmadas por ellos y nosotros solamente falta la firma del presidente o de la vicepresidenta ¡Sin los psicólogos no hay salud mental! ¡Sin los psicólogos no hay salud mental! Con la salud había advertido que paralizarán los servicios de salud si no obtienen una pronta respuesta por parte de las autoridades Los trabajadores de la salud enfatizaron en que solo negociarán con el mandatario para buscar solución a las cancelaciones masivas que incluyen enfermeras, bioanalistas, psicólogos, personal administrativo, farmacéutico, técnicos en imágenes entre otros sectores de salud Los cañeros volvieron a protestar frente al Palacio Nacional tras denunciar que el presidente Luis Abinader no cumplió con la promesa de dar pensiones a 1.600 cañeros Marcelo Genao tiene la historia La Unión de Trabajadores Cañeros catalogó como una burla el incumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader sobre las pensiones que buscan desde hace varios años Los cañeros aseguraron que de las 1.610 pensiones prometidas por el mandatario solo fueron otorgadas 295 y todas pertenecientes a dominicanos por lo que afirmaron que se aplicó una política racista en contra de los haitianos Denunciamos aquí que de parte de la Dirección General de Jubilación y Pensiones hay una intensificación de política racista y discriminatoria porque los 295 trabajadores cañeros que fueron pensionados todos son dominicanos no hay inmigrantes haitianos Además aseguraron que fueron incluidos 39 personas fallecidas por lo que entienden que no hay orden en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones negaron que falten documentaciones debido a que todos los trabajadores de la caña llegaron al país mediante contratos de trabajo entre la República Dominicana y Haití A ningún ilegal se le dé cuenta seguro social y las cotizaciones de los cañeros están en sus manos Los cañeros aseguraron que aún faltan más de 3.000 pensiones a nivel nacional por lo que mantendrán su lucha trasladándose todos los viernes frente a la Casa de Gobierno hasta ser escuchados Gracias Maciel Genao Personas afectadas por la crecida de una cañave en los ríos denuncian que las ayudas que deberían recibir de parte del gobierno se están quedando en otras manos Los detalles con Víctor Erasme Se trata de un grupo de familias que perdieron sus viviendas hace 7 meses luego de que la tormenta tropical Laura provocara la crecida de esta cañada ubicada en el área conocida como la yuca del sector Los Ríos de Santo Domingo La denuncia es que de 10.000 pesos que deberían recibir a sus manos solo están llegando 3.000 Lamentablemente no están haciendo nada porque el presidente lo está mandando y ellos están haciendo lo que le dan la gana porque se lo están dando a personas que de verdad no lo están necesitando y nosotros que lo estamos necesitando no nos lo están entregando El señor Samuel Díaz, presidente de la Junta de Vecinos del lugar sería la persona responsable de manejar el tema de las ayudas La queja de los afectados es que este no les explica de manera clara por qué no están recibiendo el dinero completo que dispuso la presidencia de la república para auxiliarlos Que fue como yo le dije al presidente de la Junta de Vecinos Usted tiene el control de eso y como usted tiene el control de eso usted debería de hacer algo por nosotros Se quejan además de no estar recibiendo las raciones alimenticias que las autoridades prometieron enviarles y demandan la reconstrucción de las viviendas que colapsaron tras la crecida de la cañada Que le digo al gobierno que no se deje engañar porque lo están engañando completamente Le habla a lo de Eduardo Vicaíno Aquí están ayudando a la gente que no le han pasado nada Necesitamos respuesta de nuestra casa porque aunque no esté resolviendo lo que necesitamos es la casa que nosotros teníamos para vivir Fueron dos el total de familias afectadas por el desborde de la cañada cuando la tormenta tropical Laura azotó con fuertes vientos y lluvias el territorio nacional el 23 de agosto del pasado año 2020 Gracias a Víctor Erasme Bueno, Eddie, es lamentable pero lo tengo que decir Que lo diga Municipios de Santo Domingo Oeste se volvieron a quejar de la gran cantidad de basura que hay acumulada en las inmediaciones del Faro a Colón Jonathan González tiene la historia Persisten las quejas de los municipios de Santo Domingo Oeste en torno a la recogida de los desechos sólidos En esta ocasión moradores en los sectores de las inmediaciones del Faro a Colón se quejaron de la gran cantidad de basura que se acumula en los alrededores del histórico monumento Según cuentan, los camiones recolectores no pasan por el barrio Los Mameyes, Los Farallones y La Isabelita lo que obliga a que los residentes en esos lugares depositen la basura en los alrededores del Faro Mucha corrupción en cuanto a la basura mire el ejemplo ahí la gente que no coopera y un síndico que coopera mucho menos La Esperanza del barrio yo mismo fui uno de los que voté por Manuel Jiménez y hoy estoy arrepentido de haber votado por él La basura aquí siempre vienen a recoger la basura en la mañana pero el sector siempre mantiene la basura acá porque no vienen a recogerla por la casa Los ciudadanos apelan a que la Alcaldía de Santo Domingo Este disponga que los desechos de la referida demarcación se recojan con mayor frecuencia y que se coloquen contenedores para evitar que los desechos se dispersen en toda el área del monumento Lo primero que hay es que poner contenedores porque de nada vale que manden el ayuntamiento a quitar la basura si no ponen un contenedor ¿Dónde vamos a tirar la basura? Dime, ¿dónde lo vamos a tirar? Entonces mira, hay basura ahí, hay basura allí hay basura hasta allá arriba hasta el final Precisamente esta semana el alcalde Manuel Jiménez aseguró que en tres meses ese será uno de los municipios más limpios del país Precisó que ya ha puesto en marcha una licitación de 20 nuevos camiones grandes y 10 pequeños para aquellos barrios donde sus calles no son tan anchas Asimismo explicó que aún las dos empresas que trabajan para la recogida de basura estarán adscritas a la alcaldía pero que ya el propio ayuntamiento asumirá una pequeña parte de la ciudad específicamente la circunscripción número 2 para avanzar con la recogida de los desechos sólidos de esa comunidad Gracias Jonan González Miren mundo, uno de los peores problemas que tienen las alcaldías de todo el planeta Tierra yo no sé si en Marte habrá problema con la basura en Marte en el mundo que tú dijiste que Tesla ya está pensando colonizar a Marte pero en la Tierra el problema más grande de los gobiernos municipales es la basura, los residuos sólidos tú te vas por ejemplo a Japón que es uno de los países que mejor maneja los residuos te va a Alemania, que es el segundo y un alcalde te dice no, no, es que eso es imposible manejarlo ¿por qué? porque es una cuestión que se genera todos los días ya por ejemplo en los países altamente industrializados ya la basura no lleve ¿por qué? porque no permiten a nadie que deposite o que saque al lugar designado basura mojada usted tiene que secar la basura en un microwave o en un fogón pero tiene que entregarla seca porque la basura se descompone por ejemplo, cuando pasan por Gascue el camión del ayuntamiento del Distrito Nacional y ese camión hace así que prime esa basura que esa cuestión lo que le llaman lisiviado cae en la acera cae en la calle señores ese hedor y es de como un zorrillo insoportable señores, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios será hasta la próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!